Este es uno de los estregados de los dos caras en este día, de que paso, de que vamos. Este es inolvidable para este gran viejo. Ahora que se cantan muy, muy bien, tratamos con una jevita. Esta vieja es para los dos, y ver los dos, para con la jevita, muchísimo. Así que no, 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 no. Esta vieja es para los dos, y ver los dos, para con la jevita. Esta vieja es para los dos, y ver los dos, para con la jevita. Esta vieja es para los dos, y ver los dos, para con la jevita. Esta vieja es para los dos, y ver los dos, para con la jevita. Esta vieja es para los dos, y ver los dos, para con la jevita. Esta vieja es para los dos, y ver los dos, para con la jevita. I'll let you go Baby, I don't care if you've got her in your heart I really care if you wake up in my arms One last time I need to be the one who takes you home I know I should have fought it At least I'm being honest I'm being honest It's my heart I can't I'm being honest I can't I don't care, I can't I can't I can't I can't con todas las fuerzas, y en el alma, con tu negociación de pecado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que motivó mi vida en la vida de la Espíritu Santo, y de Dios, por los siglos, por los siglos, si es mejor, por su charla, por su charla, por su charla, me refugio, me refugio, tengo que descubrir Dios, que salva del rey, profesor, con más más, 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 claro, ellos siempre estarán cosas en su mente y en su corazón y siempre nos seguirán ustedes animándolos pero si lo aprovechamos si lo vivimos, buscando ser felices buscando a, entonces le podemos presentar muy alegre cuando ya acabamos nosotros, podemos presentarle verdaderamente frutos, que triste sería llenar naturalmente al Señor y decirle que hay una mujer de vida porque no la prometí, porque viví triste, porque viví amarrado porque viví sin experimentar esta vida maravillosa entonces Dios nos haga la vida para dirigir a la gente ojalá pues ustedes en esta etapa maravillosa de la vida que se encuentran, lo tengan como alma suma en su corazón siganse amando, te vienes respetando, ayudándose a un hombre a ser el uno y el otro que dices, eso es importante y sigan así, lo de esos otros 40, 50, 30, 100, no o los que les va a dar la vida entonces, pues a seguirle a la vez muchas felicidades hoy por la vida por la vida del padre, por la vida de los dos la vida de los dos, la vida de estos chicos chicas que están muy presentes son frutos de su amor pónganse de pie por favor tenemos hermanos que quitas el regalo que quitas el regalo que quitas el regalo como el rey que quitas el regalo Amén. 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 Seis it rise when I gave the word Now in the morning I sleep alone Sweep the streets I used to own I used to roll the dice Feel the fear in my enemy's eyes Listen as the crowd would sing Now the old king is dead, long live the king One minute I held the key Next the walls were closed on me And I discovered that my castle stand Upon pillars of salt and pillars of sand I hear Jerusalem bells ringing Roman cavalry choirs are singing Be my mirror, my sword and shield My missionaries in a foreign field For some reason I can't explain Once you've gone, it was never Never an honest word That was when I ruled the world It was a wicked and wild wind Blew down the doors to let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I've become Revolutionaries wait For my head on a silver plate Just a puppet on a lovely string Soare Jerusalem residence Then the iron Monemar Ysa Firm L No, no nos tomes, se va a romper la cámara. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, compadre. Espero que se la pase bonito en este día y que se la pasen muy bien. Felicidades, compadre. En su salto, de las que tocamos aquí, despierta, bien despierta, mira que ya amaneció, de los barrios cantan, la araña se metió. En su salto, de los barrios cantan, la araña se metió. En su salto, de los barrios cantan, la araña se metió. En su salto, de los barrios cantan. En su salto, de los barrios cantan, la araña se metió. En su salto, de los barrios cantan, la araña se metió. En su salto, de los barrios cantan, la araña se metió. En su salto, de los barrios cantan. En su salto, de los barrios cantan, la araña se metió. En su salto, de los barrios cantan. 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 Pero yo te la quiero dejar Y yo no sé Pero yo te la quiero dejar Y 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 yo te la quiero dejar Yo te la quiero dejar Y 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 yo te la quiero dejar ¿Qué es un pedo? Y yo te la quiero dejar 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 Y así la quiero dejar Y yo te 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 la quiero dejar ¿Quieres Y yo te la quiero dejar 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 ¿Y yo te la quiero dejar ¿Tú sabes qué? Y yo te la quiero dejar Y yo te la quiero dejar Ahora abrazo Y yo te la quiero dejar Y yo te la quiero dejar Y yo te la quiero dejar Y vas a sentir Y yo te la quiero dejar Y yo te la quiero dejar Y yo te la quiero dejar ¿Sabes? Te estoy hablando? Y yo te la quiero dejar 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 Mira nada más Y yo te la quiero dejar 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 ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Y yo te la quiero? ¿Por qué? Pues tú las tienes de pastel? ¿Y eso? Y yo te la quiero dejar 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 Muchas felicito Y yo te la quiero dejar Y te la quiero acompañar Y yo te la quiero dejar 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 Y échale muchas ganas Y yo te la quiero dejar Y ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya ya sabes tanto tiempo en el matrimonio, con el yugo del matrimonio que te echaste encima, te deseo lo mejor, que sigan muchos años más, miles de años, que todo sea para bien, para bien de ustedes y de todos, te deseo de todo corazón, de compañía de toda la familia, un abrazote, lo mejor de lo mejor. Hermano Cherry, muchas felicidades por tu aniversario, de que hoy cumples 60 años y también felicidades por el aniversario de tu casamiento, gracias, que seas muy feliz y que vivas muchos años más. Feliz cumpleaños, cuñado, feliz aniversario y que sean muy felices, que Dios les dé muchos años más. Felicidades, cuñado, en este día por tus 60 años, espero que sigas cumpliendo más con toda la familia y que no sea el último que estemos aquí contigo. Muchas felicidades. No, tío, aparte de ser mi padrino, que sepas que eres una persona muy especial, una persona que aprecio mucho y espero que te la pases muy feliz en este día. Felicidades, cuñado, por tu cumpleaños y a ti, Lucha. Igualmente te felicito por su aniversario de boda. Felicidades, carnal, por esos 60 que traes arrastrando y ves a este señor que está ahí, también te está felicitando. Oye, mi cabrón, se senta y tú ya estás tan fuerte como ese cabrón que está ahí. Te felicito, compadre. Que la pases chido, hermano. Igualmente. Hola, tío, muchas felicidades en tu cumple. Igual la luz, muchas felicidades. Vamos a chupar, ¿no? Disculpa las fachas. Bye. Hola, compadre. ¿Cómo están? Muchas felicidades por sus 60 años. Y nuevamente felicidades por sus 36 años de pasados. Y pues, compadre, saque el pomo. Vamos a brindar por esos bonitos y hermosos años que ha pasado. Muchas felicidades. Adiós. 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 Felicidades hijo, quiero que Dios te bendiga y te proteja de cuanto peligro hay y de cuanta enfermedad incurable hay y para que estés en compañía de toda tu familia, de todas tus nietas, tus hijas, tus hijos, todos y todos tus hermanos, toda tu familia. Y yo quiero que Dios me dé vida y salud para estar con todos ustedes todavía otros cuantos años. Fifas, en este día de tu aniversario y de tu cumpleaños te deseo que seas muy feliz. Quiero que sepas que para mí siempre ha sido muy importante, que a todos mis hermanos los quiero mucho, por igual a todos. A ti te quiero, te respeto y deseo que seas tan feliz, que tu vida esté llena de mucho amor, de mucha paz, de mucha felicidad, tranquilidad. Que todo lo que te rodee para ti sea bonito y en este día tan especial de tu aniversario y tu cumpleaños deseo que te la pases increíblemente feliz y rodeado de todos tus seres queridos. Tú sabes que te quiero mucho y que te deseo lo mejor. Hola tíos, felicidades, que cumplan más, los queremos un montón, muchas felicidades. Hola hermanita, porque para mí siempre vas a ser mi hermanita y los quiero mucho, como tú bien sabes que nos criamos juntas y somos hermanitas y siempre lo seremos. Y muchas felicidades, fifas, te quiero mucho, los quiero mucho a los dos y a toda tu familia. Que sean felices. Yo más que nada, Fifanio, que cumples muchos años más, en compañía de toda tu familia. Eres un ejemplo a seguir, todos quisiéramos ser como tú, pero no es posible que todos seamos así. Pero pues adelante, tienes tus hijos, nueras, nietos, te acompañan todos, es todo. Pues yo, pues también, como dijo él, papá, que cumplan más años y que sigue igual como ahorita, como ellos. Felices con sus hijos, con sus nietos y pues a pesar de que no tenemos tanta amistad, no nos vemos mucho, también los quiero mucho. Yo felicidades tíos y que espero que sigan juntos los dos y que es que se la pasen muy bien en su 60 aniversario. Hermana, te quiero mucho, te mando muchos saludos y abrazos por el día de tu aniversario, este, budor. Y este, también le mando muchos saludos a mi cuñado que cumple 60 años y que pues espero que se la pasen bien. Y también espero estar ese día con ustedes, acompañándonos, pero en caso de que no pueda yo estar. Ahora sí que, mi corazón estará con ustedes, porque sí, ahora sí que yo estaré aquí, pero siempre mis pensamientos estarán. Los quiero mucho. Que sean felices siempre. Suegro, hoy en este día quiero felicitarlo por su cumpleaños, por cumplir 60 años de vida y le deseo que siga cumpliendo muchos más. También lo felicito y los felicito a ambos, a mi suegra y a usted por su aniversario, su 36 aniversario. Quiero felicitarlos y que sean muy felices toda la vida. Papito, yo te deseo mucha salud, yo te quiero muchísimo y te deseo que en este día seas muy feliz y todos los demás días, hoy en tus 60 años, especialmente. Y también quiero felicitarlos a mi papá y a mi mamá, los dos, por sus 36 años de estar juntos, que Dios les regale mucha vida y mucha salud para disfrutarse. Yo los quiero mucho, los dos. Y gracias por estar conmigo siempre. Felicidades. Y que sean muy felices los dos para siempre. Muchas felicidades, suegro y suegra. Feliz aniversario. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, suegro y suegro. Muchas felicidades por los años que voy a cumplir y por los años que voy a cumplir con él. Muchas felicidades porque ha sido una persona muy, como puedo decir, una excelente persona para mí y este, pues que, buena, como dice, buena fuerza nos ha dado Diosita para estar juntos a pesar de todos los problemas y las cosas de la vida, aquí estamos juntos le doy gracias a Dios, estar juntos y felices con nuestros hijos y nuestros nietos no puedo pedir nada más, eso, que estemos bien todos juntos y felices feliz cumpleaños Píferis, que se la pase muy bien con mi mamá, con mis hermanos y con toda la familia, feliz aniversario, lo quiero mucho, espero que se le divierta con su fiesta feliz cumpleaños Luchano, que se la pase muy bien y feliz aniversario a los dos, los queremos mucho y dale, que se la pase bien que onda jefazos, como están? feliz aniversario y feliz cumpleaños, muchos años de estos y te quiero 60 años más felicidades papá, te deseamos la familia Laguna Escarvajal, que te la pase super y a todo dar felicidades abuelo, felicidades abuelos felicidades 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 agro, que se la pase muy bien en este día, que cumpla muchos, muchos años felicidades Luchita por su aniversario, que cumplan muchos años juntos felicidades jefe, por sus 60 años, que se la pase muy bien, que esté muchos, muchos años con nosotros más y felicidades a mi mamá y a usted por su aniversario y en este día felicidades antes que nada, buenas noches y le agradezco a cada una de las personas que vino a acompañar a mis padres en este día tan especial felicidades jefes, por su gran trayectoria como matrimonio, espero llegar a lograr el mismo compromiso que ustedes y caray, a usted jefazo felicidades, 60 años, es poco todavía echele ganas que hay mucho, mucho, mucho más para vivir Ale, le dejo a mi esposita que le diga sus palabras pues yo espero que se la pase súper bien en este día este me da orgullo que su matrimonio hayan durado muchísimo, espero que Rubén y yo igual duremos lo mismo este, pues los aprecio como son muy buenas personas y creo les he agarrado un cariño muy especial y gracias por todo su apoyo bueno pues es todo y aparte de todo hay alguien quien los quiere felicitar Ahora también ya los quiere Un poquito más tiempo ya Felicidades jefes Muchas felicidades Muchísimas felicidades por su cumpleaños Y a usted también suegra Por su aniversario Manda un beso mami Manda un beso a tus abuelitos Que cumplen 36 años de casados Mándales un beso También mándale un beso Un beso a tu abuelito Que cumple 60 años Bueno pues buenas noches a toda la gente Que está presente aquí en esta gran fiesta Primero que nada jefes Gracias por todo Muchas felicidades por sus 60 añejos A usted Luchita Muchísimas felicidades por su 36 aniversario Que festejamos hoy en día con todos nosotros Quiero agradecer Infinitamente Infinitamente A todas y cada una de las personas Que me apoyaron en este proyecto Quiero agradecerles Mucho mucho su apoyo Y bueno pues Felicidades padres Muchas felicidades Gracias por todo infinitamente Y disfruten de esta fiesta Que está hecha con todo el cariño De todas las personas Que los queremos Con todo nuestro corazón Muchas felicidades Y gracias Infinitamente Gracias por todo Felicidades Felicidades abuelito Por sus 60 años Felicidades abuelita Por su aniversario Los amo mucho Felicidades abuelita Que cumples años Que cumples muchos años Felicidades abuelito Y abuelita Que cumples muchos años Años Los dos Felicidades abuelito Por sus 70 años Que siga cumpliendo Muchos más años Felicidades abuelita Y abuelito Por su aniversario Los quiero mucho A ver Una Dos Tres Estas Solas Mañanitas Que cantaban De David Hoy Por su estrella De tu santo Te las cantamos A ti Despierta Abuelito Despierta Mira Que la amaneció Y a los patadillos Canta La luna Ya se metió Chiquitibú A la bimbomba Chiquitibú A la bimbomba A la bimbomba A la bimbomba Trabalita Y abuelito Trabala Los queremos mucho Abuelitos Adiós Abuelito Ahí Mira A la cinta Canta La cinta De la cinta Esquadilla Ok 6 6 4 6 7 6 7 8 9 14 10 8 ¡Gracias! Bueno, quiero agradecerle a Dios por haberme llegado a esta fecha tan memorable para mí y creo que para toda mi familia, de haber llegado a los 60 años y 36 años de aniversario, que no es fácil decirlo, decirlo y no 36, sino todos los que me dé Dios licencia hasta el último día de mi vida estaré con mi familia, con mis hijos que tanto quiero con toda mi familia, mis hermanos, mis cobrinos, mi nietos todo lo que rodea a mi persona como familia y a todos mis amigos, a toda la gente aquí presente les doy las muy distinguidas gracias por acompañarme a mis hijos les quiero decir que les agradezco tanto esto que han hecho por mí que me hicieron recordar muchas cosas de mi pasado no todas, falta mucho todavía de mi pasado que quisiera yo volver a nacer para poder lograrlo día con día y si yo me muriera y volviera a nacer sería el mismo que ha sido siempre en mi vida el respeto para todo el mundo hijos, aquí tienen un padre que pues les ha ayudado bueno, poquito, mucho que les ha ayudado pues aquí me lo están demostrando no, no, no hay ciudad de decirlo, yo me lo están demostrando pero quiero que sepan que esto va a seguir, esto no ha terminado esto va a seguir hasta el último minuto de mi vida estaré con ustedes los apoyaré en todo lo que yo pueda ya sea económicamente, moralmente físicamente, mientras yo esté bien los guiaré por el camino del bien aunque estén grandes nada le hace estén fortos, desigotones pero siempre que yo los vea en un camino un poquito desviado yo trataré de enderezarlos no se enojen conmigo yo lo hago para que el día de mañana y día con día sean mejores hombres acéptenme a veces regaños, a lo mejor póndenlos como regaños pero no son regaños son palabras de un padre que siempre piensa dominar derecho siempre ha pensado dominar derecho lo han visto la gente, toda la gente a mí me aprecia porque me aprecio lo mejor debe ser por la gente y los invito a que sean mejor que yo que le echen ganas a la vida que nunca diga no puedo todo se puede decir no quiere, todo se puede pero pruebo el camino con las buenas obras lo sigo queriendo toda mi vida mi esposa la quiero y la quedaré hasta el último día y la apoyaré en lo que ella necesite a ustedes también si ahorita me arreo voy a seguir siendo el mismo no se enojen conmigo les digo por su bien porque yo creo que es lo que quiero de ustedes todo lo bueno de mi vida y no nomás ustedes se invito a toda la gente a que siempre caminamos por el camino de mi vida como siempre lo he hecho felicito a todos mis hijos a toda mi familia a mis hermanas a todo en general porque para mí los tengo tanto respeto los hijos de mi hermana a la velita los quiero tanto y los respeto y lo voy a hacer todos los días de mi vida y no nomás a mi familia donde quiera que me pare personas que no conozco por conocerlas y las que ya conocí por conocerlas no gracias por todo les agradezco infinitamente que me hagan acompañar este día en esta fiesta pequeña fiesta que mis hijos me formaron y vamos a seguirnos divirtiendo gracias por todo se los agradezco muchas gracias 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 a la fiesta a la fiesta a la fiesta gracias a la fiesta ya no ves que sin ti soy un hombre acabado sin ganas de vivir desesperado necesito tu cuerpo caliente a mi lado para darte esa fuerza que solo tú me has dado miedo en miedo ante mí déjame el aplauso para los novios que se escuchen fuerte el aplauso que se escuchen aunque darte aunque vengas te digo sabe dónde aquí está tu casa aunque te haya tocado mil manos para mí es igual No me importa lo que digas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa tu pasado Vuelve que lo ruego porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir desesperado Necesito un cuerpo caliente a mi lado Para darte esa fuerza que soy un hombre acabado Para darte esa fuerza que soy un hombre acabado En piedad de ti desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Fuerte el aplauso, que se escuche bien pero bien fuerte Y a la cuenta de tres una porra para los novios Y dice una, dos, tres ¡Chiquitibun! ¡A la mimo va! ¡Fuerte! ¡A la mimo va! ¡A la mimo va! ¡A la mimo va! ¡A la mimo va! ¡Los novios! 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 Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso En verdad que me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes cantándole esta noche Traigo música versátil, así es que queremos verlos bailar Por aquí me dijeron que la gente de aquí es bien animal ¿Así es cierto o no? ¡Sí! A ver, vamos a ver Se nos ha hecho en balde ¡A la mimo va! mi país empieza, hay tu bonito ser mi vida. Que cada mundo te vive, que se lo suelto y pa' que vire, no me gusta lo que te olvide. Padre mía, cuerda de oro, padrita de odios, y la mayor capital del mundo, que no me viene a su punta. Que cada mundo te vive, que se lo suelto y pa' que vire, no me gusta lo que vire. Que cada mundo te quiere, que se lo suelto y pa' que vire, no me gusta lo que vire. Hoy has ido, mamá, hoy queda justo razón, que cada uno, señoras, señores, nos va a hacer encima. vos, vos enamoras, salsa, puero rico, mami. ¡Pues rigo mami! ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y no debo dejar ninguna de mi herencia Mi herencia no es más que mi conciencia Siempre busco una manera en sí Dime que no te digo a pesar de mentir Por eso es que tuve que inventar Que hoy me pude hacer algo de más Será una vida segura Por eso no te pude empezar Espero y no sirva esta explicación Una vez regalaremos yo Deja que la luz a todo el centro Por eso es que no me pude hacer algo Cuéreme tranquila, mi amor Cuéreme tranquila, mi amor Y fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para los que bailaron Y que iba a dar al rato el clásico Te deseo buena suerte Hasta nunca Y amor Cuéreme 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 así es que vamos a partir y ahí le voy a hablar cantiendo los han engañado los han engañado así es que ahí está ahí está todo preparado los han asfixiando y ahora fuerte el aplauso fuerte el aplauso y ahí están las fotos y ahora beso 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 falta falta la mordida falta la mordida falta falta la mordida de la mamá que que le muerda que le muerda ahí va ahí va se va perfilando se va perfilando ahí está llegando ahí está llegando ahí está engañando y ahí está la mordida la mordida y ahora sí beso beso fuerte el aplauso fuerte el aplauso y ahí está la foto ahí está la foto y ahora sí a la cuenta las tres vamos a la cuenta se va a la cuenta que está que está y ahora sí se va a la cuenta y ahora sí se va a la cuenta que lo que ya está y ahora sí y ahora sí en el centro ¿Ya fuiste al quinto? ¿Y no chillaste? ¿Sí chillaste? ¿Otra vez? ¿Por qué chillaste? ¿Y los amigos? Ayer también chillaron ¿Y tú por qué se chillaste? ¿Qué te han enseñado hoy en el quinto? ¿Y tú por qué? ¿Y tú por quéリ-techo? ¿Con qué no haces tan tan mal? Yo creo que así se suelta porque si no se va a cargar. Ya no me agarré, porque me pudo. Ya, ya. Ya se dañó, Juancita. Hola. Hola. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Just me and you, can't go on What is love, baby don't hurt me Don't hurt me, no more What is love, baby don't hurt me Don't hurt me, no more What is love, baby don't hurt me Don't hurt me, no more